Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 407 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, dejamos a Bakugo descansar por un momento para irnos con un capítulo que de verdad me sorprendió. Y es Los Orígenes de All for One. Capitulazo. La verdad. Y respeto para este capítulo. Madre mía, lo que puede ser Boku no Hero. O sea, algo que me dijo Lish y es verdad, es que casi sentí que estaba viendo un origen de The Boys, ¿no? O sea, con lo de All for One. Una bestia desde niño, un monstruo. Y me encanta. Además de que tenemos conexiones por ahí con el niño brillante que, uff, me gustó el capítulo. La verdad es que pasaron muchas cosas interesantes acerca de todo esto de los orígenes. Tanto de All for One como el origen de los quirks en general por lo del niño brillante y todo eso. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, para comenzar este episodio, no nos muestran nada acerca de la pelea. Iniciamos ya directamente con este flashback. Y a ver, comenzamos con una mujer de la vida galante, podemos decir. Que en este momento se nos revela que contrajo una especie de enfermedad. La cual le dejó un tumor en el brazo o algo por el estilo que parece como un cuernito. De hecho, tiene una forma similar al cuernito de Eri. Pero esta mujer no se ha dado cuenta de ello debido a que al parecer lleva dos niños en su vientre. Los cuales le absorben todas sus energías. Por lo que realmente ella no ha notado ni se ha preocupado por hacer nada con respecto a ese pequeño tumor que tiene en el brazo. De esta forma nos enteramos de que al parecer, lamentablemente, por esta mujer no pudo ir a un mejor lugar para, bueno, tener a sus hijos. Y el parto ocurrió en una ribera, muriendo poco después de esto. Es así como estos dos niños quedaron solos después del nacimiento. Y algo importante de todo esto es que el tumor de la mujer, es decir, el tumor que tenía en el brazo, desapareció misteriosamente tras su muerte. Por otra parte, algunas ratas se acercan a los niños al verlos solos. Claramente con intenciones no tan buenas. Pero debido a que se encontraban cerca de un río, los dos niños son arrastrados lejos de ahí, salvándose de aquel terrible destino. Se nos dice que algunos, o un año después, no queda muy claro el tiempo, apareció un niño resplandeciente que hizo conmocionar a todo el mundo. Pero no solamente este niño despertó una cualidad sorprendente. Sino que incluso niños que aún no alcanzaban la pubertad, también presentaron ciertos síntomas extraños para un ser humano. Revelándonos que tras hacer algunos estudios, se descubrió que eso se debía a una alteración en el material genético humano. Algo que claramente hizo preocupar a todo el mundo. Y cosa importante aquí, es que se nos revela directamente que el niño resplandeciente no fue el primer niño con un quirk. Sino que fue el más notorio. Es como por ejemplo, hay quirks que cuando nacen se presentan. Tal como el de Present Mike. Probablemente el de la chica invisible. Supongo debido a que afecta a todo su cuerpo. Entonces es probable que haya nacido así. Y por otra parte, hay otros que se presentan incluso un tiempo después de nacer. Puede ser a los cuatro años o algo por el estilo. El de Baku precisamente se presentó a la edad de unos cuatro años aproximadamente. Y de igual forma, el quirk de deterioro de Shigaraki también se presentó cuando él ya era un niño más consciente de su propia existencia. Pero bien, regresando al punto central de la historia. Vemos que debido a que se reveló esta información al público. Es decir, el hecho de que había una cierta alteración en el material genético humano. Con respecto a las personas o a los niños que presentaban quirks. Lamentablemente, la sociedad comenzó a pensar que estos seres ya no eran humanos. Debido a que ya eran diferentes de los humanos. Por lo que eran otro tipo de ser. Claramente, esto generó un miedo en la población. Y comenzaron a pensar que lo mejor era exterminar a estos nuevos seres. Por lo que posterior a esto, unos años después. Observamos a un grupo de anti-meta-humanos. Miren que, o sea, me sorprende porque esto fue un poco estilo los X-Men. Exacto. Lo primero que piensan las personas como de, uy, un niño con poderes, mátalo. Muy bizarro. O sea, estuvo feo, ¿no? Lamentablemente, para este grupo de anti-meta-humanos. Se encuentran con el pequeño All for One. Y estos soldados o estas personas al ver a All for One. Se dan cuenta de que probablemente este es un niño huérfano que posee un quirk. Es decir, que está infectado. Por lo que directamente les da un poco de lástima al verlo solo. Pero deciden no acercársele mucho, ya que puede ser peligroso. Lamentablemente, para ellos, el no acercarse tampoco les trajo ningún beneficio. Se hubieran ido o sí lo hubieran. Igual no podían, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero no lo intentaron, ¿no? O sea, también ellos se actuaron bien despreocupados. Que son niños, no nos va a hacer nada. Pero bueno, el punto es que estos ven al niño y dicen, no nos vamos a acercar. Pero lamentablemente, All for One los ataca con un quirk de pinchos. Que sí, le robó directamente a su madre. Por esa razón es que cuando su madre muere, el quirk desaparece de ella. Porque recordemos que tenía un pequeño pincho o un tumor en el brazo. Y se desaparece tras su muerte. Pero no fue precisamente porque ella muriese. Sino porque All for One se lo robó y se quedó con aquel quirk. Que de hecho sigue conservando. Porque creo que este quirk, el de pinchos o púas, es el con el que atraviesa Bakugo. O se parece, es ese mismo. O sea, lo sigue conservando. Está útil, no se los voy a negar. Está interesante ese quirk. Es bueno para atacar en general. Sobre todo a distancia, ¿no? Claro. De esta manera se nos explica que All for One, desde el momento en el que nació, él ya sentía que todo el mundo le pertenecía. Es decir, ya se sentía el rey del mundo. Y claramente, si no le proporcionas nada importante a All for One, entonces para él eres considerado un estorbo. Y a continuación vemos una de las escenas más bizarras del capítulo. Esto es lo que me hizo pensar que estamos viendo una pequeña prueba de The Voice en My Hero Academia. Porque el siguiente panel es en donde vemos a un bebé All for One recién nacido mordiendo a su madre, digamos que para sacar nutrientes, ¿no? Pero de manera furiosa. De hecho, se ve un poco un bizarro esto. No sé, está feo. No me... No sé. O sea, se entiende, Liz, se entiende. Sí. La verdad es que para lo que venimos viendo en Boku no Hero estuvo turbio. Sí, sí. Es como ver esto en The Voice es pan de todos los días. Ver esto en My Hero es como... Uff, qué fuerte. Y bien, a continuación de los próximos paneles, de igual forma vemos a All for One atacando a más personas. Pero es detenido por Yoichi, entre comillas, ya que este decide lanzarle una lata diciéndole que por favor pare, ya que realmente es algo molesto verlo causar todo este caos. A lo que All for One simplemente lo ve y de momento se nos explica qué es lo que sucede. Ya que al parecer el pequeño hermano de All for One nació entre comillas débil y pequeño justamente por culpa de All for One. Ya que este, al estar dentro del vientre de su madre, se encargó de obtener todos los nutrientes de ella, lo que provocó que Yoichi no pudiera desarrollarse como es debido. Por esa razón quedó pequeño y débil. Desgraciado. Sabes que yo siempre pensé que eran hermano menor y mayor, pero son gemelos. Incluso All for One es el desgraciado culpable de que Yoichi haya salido así todo chiquito. Sí, sí, sí. Exacto. Pero bien, sé que se estarán preguntando en este punto o están pensando que tal vez hay alguna incongruencia aquí debido a que All for One había mencionado que para él eres útil si le das algo, si no, pues eres un estorbo y te elimina. Por lo que la pregunta es por qué sigue conservando a Yoichi si directamente él no puede darle nada y se aclara. Pues bien, se nos explica que la razón por la que All for One se queda con Yoichi a pesar de que en realidad él no le sirve es porque lo considera como una de sus cosas. Y aquí puedo yo hacer una referencia a Invencible. Es su mascota. Dice... Usted es mío, pues ya. Pero bueno, continuando con la historia se nos dice que unos años después se anuncia por la radio que el bebé resplandeciente así es aquel que nació hace un tiempo está luchando ahora por la paz en el frente no sé si en una guerra o algo por el estilo pero está defendiendo la paz como si fuera un héroe. No sé qué tan poderoso también será este niño porque brilla pero no sé si le dan más fuerza. Pues nomás se ve bonito y todos dicen ¡Oh, míralo! O sea, el caio que ni los deja ciegos atrás. ¡Ah, también! No, y es que, ¿sabes? Tiene... ¡Ya iba a venir otra vez! Tiene una cierta similitud tal vez con Starlight porque es como que brilla y saca luz a lo mejor domina la luz en general. Tal vez, no lo sé. Pero bueno, continuando con toda la situación regresando con All4One y Yoishi observamos que Yoishi tiene un cómic en el cual está leyendo esta historia muy conocida que se ha hecho referencia varias veces en Boku no Hero Academia del Capitán Héroe, algo así. Y entonces All4One le pregunta ¿qué está haciendo? ¿qué está leyendo? A lo que Yoishi le enseña el cómic y le dice que pues como él no puede leer o no entiende muy bien las palabras le ayuda a observar el cómic porque básicamente con los dibujos el autor puede reflejar lo que está ocurriendo y hacer que las personas entiendan la historia por lo que no necesita leer nada más con ver los dibujos entiende la historia y quiere llegar a ser como el Capitán Héroe ya que dice que este protege la paz y la inspiración y bla, bla y bueno, también creo que ese es el momento en el que All4One conoce este tipo de historietas que después lo van a obsesionar en un futuro y son parte de su origen. Por otro lado, también se nos dice que a final de cuentas Yoishi seguía creyendo en la bondad que existía dentro de All4One ya que él recuerda que cuando eran pequeños él lo tomó de la mano o sea, básicamente como queriendo protegerlo y supongo que durante toda su vida All4One lo protegió a pesar de que sí era una de sus cosas y todo esto pues creo que Yoishi por cuenta propia no habría sobrevivido con su debilidad entonces el que lo protegió y le dio de comer y todo así prácticamente lo crió fue All4One y creo que por eso a pesar de que lo trataba mal yo creo que Yoishi creyó que dentro de All4One sí había algo de amor de hermanos ¿no? Claro y es que encima también creo que Yoishi no debería de saberlo de que le robó los nutrientes o sea no sé si sabe todo eso pero tampoco fue a propósito supongo ¿no? o sea pues tampoco era muy consciente de lo que estaba haciendo eso sí es cierto en ese momento no fue a propósito ya después pues no más de hecho sabes que me da risa porque en esa escena en donde se supone que explican que es una de sus cosas viene y lo patea y yo de ¡ay! desgraciado sí pero no eso es maltrato animal ¿no? no pues no traten así a sus mascotas chicos desgraciado y bueno y bueno siguiendo con el paso del tiempo ahora vamos tres años en el futuro donde se nos dice que al parecer el niño brillante que estaba peleando por la paz y demás ahora ha conseguido diez millones de seguidores lo cual hace que All4One se moleste ya que dice a ver ¿por qué este tipo ha obtenido tanto poder en tan poco tiempo? además de que también menciona que no se merece este poder debido a que a pesar de que le dieron el título del primer niño con un quirk o algo así realmente él nunca lo fue mencionando que en la India nacieron cincuenta personas antes que él con un quirk pero realmente el niño resplandeciente es el que se tomó como el símbolo de la paz a todo esto y bueno es justamente por lo que ya mencionaste anteriormente es decir que él fue el más notable o sea tal vez algunos otros niños hayan presentado rarezas pero la gente decía está raro este niño tiene un pico en el hombro no voy a publicarlo a nivel mundial pero un niño brilla entonces dicen oh se hace noticia se hace viral de hecho no conozco la academia manejan mucho lo de la publicidad ¿no? se imaginan los tiktoks que habría si un niño brillara un niño nace y brilla todo el mundo estaría ahí compartiendo y eso ¿no? es cierto o sea debe de haber dependiendo de qué tan en el pasado como tal sucedió eso ¿no? bueno en qué tiempo está puesto pues tuvo que haber grabación probablemente pero bueno a final de cuentas All for One dice que el niño resplandeciente no se merece el poder que le han dado por lo que a final de cuentas lo mata y le roba su quirk así es All for One besto villano de hecho básicamente All for One hizo la de no eres digno exacto y bueno también esto nos confirma la razón por la cual anteriormente vimos a All for One brillar ¿no? que muchos se preguntaban oye este es el niño brillante ¿qué demonios? y bueno ya se confirmó que All for One le robó el quirk al niño brillante y si era su quirk si era básicamente pero entonces ¿para qué sirve esa cosa? o sea también nomás brilla pues sí porque no lo usó para nada o sea yo les puse el ejemplo de Starlight pero no lo usó así nomás brilló así y ya sí pues tal vez nunca lo tomó importancia pero no tengo idea pero bueno a final de cuentas Yoichi le pregunta a All for One pues por qué lo hizo por qué acabó con alguien que protegía la paz y bueno All for One le dijo que lo hizo tal cual como le decía en el cómic o sea Yoichi fue tu culpa maldita sea es que Yoichi como de ay el capitán que cool y All for One fue de oh el villano que cool de esta manera se nos explica que al parecer dentro del mismo cómic ya estaban los nombres de One for All y All for One y también esta es la razón por la que All for One decide tomar el título de All for One supongo que le gustó ¿no? sí cool cool y de esta manera se nos explica que mientras el héroe lucha con una identidad secreta es decir sin darse tanta publicidad o darse a conocer el villano lucha implantando miedo en los demás y esto es algo que le llamó la atención a All for One por lo que a final de cuentas decidió crear un mundo como lo hacía el villano del cómic es decir a través del miedo y que a final de cuentas todo existiera por su bien y bueno después de esto ahora sí pasamos a la última parte del capítulo y del flashback probablemente en donde observamos el momento en el que Kudou que es el segundo portador le extendió la mano a Yoichi para sacarlo de su prisión como recordaremos que se encontraba ahí entonces al parecer en ese momento All for One lo descubrió y comenzó a decir hey porque te vas si tú eres mío te acabo de dar poder ¿no? o sea que te hace huir de mí y observamos que de repente Kudou se queda simplemente sujetando la mano de Yoichi porque sí All for One es el que terminó asesinando a su hermano como ya era de suponerse pero como recordaremos All for One le echa la culpa a Kudou porque se lo llevó ¿no? dice era mío y me lo arrebataron entonces bueno con esto básicamente cierra el ciclo o la historia de All for One puede ser no estoy seguro si a partir de aquí también nos sigan contando lo que pasó posteriormente toda la era oscura de All for One sería interesante que siguiéramos con el flashback pero bueno también el hecho de que nos empiecen a contar la historia de All for One creo que ya nos quiere decir que se va a acabar su vida o sea ya va a morir All for One creo que es parte de su despedida pero muy buen pasado me encantó una historia de origen brutal la de All for One la verdad estuvo interesante no lo voy a negar algo que me interesa o que me pareció curioso es justamente lo del niño brillante porque creo que incluso cuando se había presentado lo de All for One que brilló y comentamos lo de que podría haber sido incluso All for One el mismo niño que brilla o bien que se lo hubiera robado comentaban que creo que los tiempos no cuadraban pero pues valió que eso pero pues se cuadra porque de hecho dicen que la diferencia entre ambos es de un año más o menos ajá si mencionan que la diferencia es de un año y de hecho un año pero All for One naciendo antes ajá o sea pues no había tanta diferencia de hecho no estoy muy segura porque intentamos buscar en el principio en el primer capítulo si estaba la fecha de cuando nace el niño brillante pero no aparece como tal y luego en las wikis tampoco aparece si hay una fecha tal cual de cuando nace este niño por lo que tampoco estoy muy segura de cuánto tiempo pasó de un momento a otro la verdad es que a mí se me olvidó porque así nos habían dicho esto no puede ser por dijeron un argumento muy válido pero bueno al final de cuentas pues pues sí habría podido ser obviamente no fue porque All for One se cargó al niño y se supone que el mayor impedimento sería el tiempo de un momento a otro pero pues quién sabe porque ya no sé si hay una fecha que también hay que recordar que All for One se extendió que también hay que recordar que All for One se extendió la edad con el quirk este del viejito del doctor y tiene como 90 años All for One o algo así o sea va para los 100 no me acuerdo muy bien pero sí puede vivir mucho más tiempo de lo normal de cualquier manera ahora sí terminamos con el video déjenos sus opiniones y teorías en los comentarios y díganos qué les pareció el pasado de All for One si les pareció turbio o bueno está bien turbio está bien turbio pero bueno recuerden que si les gustó pueden dar su like y suscribirse si no les está además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye espero que me hayan entendido eso y ¡Suscríbete al canal!